Hola amigos de Pisces, bienvenidos a mi canal, El Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura del día lunes 24 de septiembre al domingo 30 del año 2018. Vamos a iniciar la lectura semanal, una lectura generalizada, dándole la bienvenida a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros, a nuestros guías espirituales, ancestrales, dándole la bienvenida ya tenemos nuestra mesa preparada con nuestro cuarzo rosa, nuestro cuenco que ya fue utilizado para darle la vibración al tarot, la copa con agua, el siddhartha y las dos velas para iniciar esta lectura. Le doy la bienvenida a nuestros arcángeles para recibir el mensaje a través de sus ángeles para Pisces en esta semana del lunes 24 al domingo 30 de septiembre. Los ángeles dicen mucha espiritualidad esta semana. Dejen que los mensajes lleguen a ustedes de forma correcta, recibanlos de muy buena manera. Dejen que las cosas fluyan y entren en su vida. Que esta semana van a estar muy alto espiritualmente. Algunos van a estar recibiendo también notificaciones, me dicen. Unos mensajes muy fuertes, de forma positiva, para Pisces esta semana. No se olviden de la búsqueda espiritual. Ya que a ustedes los rige lo espiritual de sobremanera y en abundancia. El poder conectar con ancestros es una habilidad que tiene Pisces de forma natural. Esta semana van a estar muy conectados, muy sensibles. Siento que hay una pareja de Pisces que ya no están en este plano, que van a estar conectándose con familiares. Pisces va a estar recibiendo algún mensaje a través de sueño o contacto, alguna canalización. Van a estar recibiendo mensajes de dos ancestros esta semana. Mucha espiritualidad. Siento que esta semana Pisces va a estar alimentando, cargando sus baterías, sus pilas ahí espirituales de forma correcta. Necesitan estar bien emocionalmente para que todo pueda fluir. Dicen los ángeles que reciban del universo lo que les tiene preparado. Y que pongan en práctica las lecciones ya aprendidas. Y que fluyan sin temor, sin miedo, sin rencor, sin ningún sentimiento de culpa. Porque van a entrar la mayoría de los Pisces a una etapa nueva, una etapa de abundancia. Y que disfruten este regalo de parte del universo de Dios para Pisces. Porque es una etapa de abundancia, de armonía, de equilibrio. Que van a estar viviendo a partir de esta semana en adelante. Y que no desprecien el regalo que viene desde lo más alto. Hay un ejército de ángeles que está trabajando, que ya viene trabajando arduamente para Pisces. Y esta semana se van a concretar sueños. Se van a concretar muchos sueños, realización de proyectos, muchas cosas que salen esta semana. Y lo otro, que encuentran un trabajo totalmente nuevo. Algo que no hayan hecho antes. También va a estar esta semana muy fuerte para Pisces. Hermoso mensaje, gracias a nuestros ángeles, guías y maestros. La verdad que estaba con los ojos cerrados y estoy recién volviendo acá. Una muy linda sensación, hermosa vibración de parte de ellos. Y con su voz, con esa vibración que se traduce en voz, pero en el fondo es una vibración de la cual interpreto. Pero es algo maravilloso que me gustaría que pudieran sentir también en este minuto al escuchar este mensaje. Vamos entonces a ocupar nuestras cartas. Vamos a ver cuál es la carta que va a dominar esta semana. Dándole las gracias a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros por este bello mensaje para Pisces. Vamos entonces a ver cuál es el arcano mayor o menor que esta semana va a dominar la tirada. Le pido a mis ángeles, guías y maestros que me ayuden a ser solamente un canal y poder interpretar de mejor manera las cartas para Pisces. El siete de oro, el carro, la luna, el rey de copas y la emperatriz. Muy bien. Hermosas cartas esta semana para Pisces. Porque en la parte económica siento que no es que venga una abundancia extrema en lo económico, pero es algo que va a dar una abundancia. Es un inicio con un dinero, con algo que va a llegar a tus manos. Puede ser algo material que lo vas a hacer dinero o que llegue un dinero y eso lo vas a ocupar de manera correcta y va a dar nuevos frutos. Vas a poder generar más dinero con esa llegada de dinero o de algo material que va a ser puesto en tus manos. Y esta semana vas a tomar decisiones radicales, Pisi, porque siento que has vivido y has lidiado mucho con energías negativas y positivas. Eso a la vez trae un equilibrio, pero siento que la energía negativa fue dominante ante una situación personal. Es algo... Son como luchas internas, por así decirlo. No es que las demás personas quieran pelear contigo, sino que es el reflejo de lo que está dentro de ti. Por eso es muy importante la espiritualidad, sobre todo en Pisi, porque como somos emocionales, soy Pisi, somos tan emocionales que muchas veces las cosas nos afectan de gran manera. Puede ser algo muy pequeño, pero para nosotros es algo mayor. Así es que esta semana veo que van a estar tomando decisiones radicales porque viene un movimiento, viene algún cambio de trabajo, de ciudad, vienen cambios, movimientos importantes y vas a tomar las riendas de tu vida. Y eso es muy relevante porque siento que estabas muy a la deriva, como que los demás decidieran por ti y que los demás hicieran lo que quisieran, pero tú como que no tomabas muchas cartas en el asunto, pero veo que esta semana va a ser muy distinto porque eres tú quien toma las riendas de tu vida y no vas a escuchar mucho los consejos, sino que le vas a hacer caso a tu interior, a tus emociones, a tu percepción, vas a escuchar un poco más tu cuerpo en caso que necesites ir a ver médico o que tu cuerpo esté avisando de que no es el momento para realizar algún cambio, todo eso lo vas a complementar, lo vas a unir y vas a ir poco a poco aclarando ciertas dudas. Esta semana también viene la liberación de cargas que has tomado de otras personas, se van esas cargas y lo más importante, hay un ángel, no sé si se podrá ver en la cámara, hay un ángel en el medio que está adelante de ese lobo, por así decirlo, hay un ángel entre la persona de Pisces y lo negativo, por así decirlo, hay un ángel que está en el medio equilibrando las emociones y recibes esta semana, además de tener una intuición muy elevada, recibes una sanidad de lo espiritual por una emoción que ha estado ahí atrapada por parte de la madre de Pisces, entonces hay algo ahí que se va a liberar esta semana, algo que en el fondo lo heredaste de tu madre, es algo emocional que ha traído más problemas que libertad, por así decirlo, así es que esos obstáculos que tenías por traer en tu ADN un sentimiento maternal o esa postura que tiene tu madre ante algún conflicto que quizás tú lo estás repitiendo, Pisces, siento que esta semana se va, se libera y eso llega una sanidad interior inmensa, siento que sale una carga esta semana y eso va a... viene la respuesta de una petición a través de una oración que hiciste, Pisces, y esta respuesta tiene que ver, por ejemplo, si tú pediste una casa o pediste que solucionaran un problema que ya había salido de tus manos, no es que vengan a solucionar el problema que pediste, pero vienen a sacar de tu vida el conflicto mayor, el que arrastra y el que sigue atrayendo como imán un conflicto repetitivo en tu vida. entonces si pediste una casa por ejemplo, la respuesta de nuestros ángeles, arcángeles o de dioses, sí, mira, efectivamente necesitas una casa, pero tu problema mayor está en tu interior, está en tu alma y eso es lo que van a sacar, entonces, ¿qué dicen? Mira, Pisces, ¿sabes qué? Tu problema está por siempre alterarte ante una situación, ejemplo, entonces sacan la alteración y a Pisces, con eso vas a poder tener tu casa o con eso vas a poder solucionar un problema legal o con eso vas a poder recibir lo que tanto anhelabas y necesitabas, pero vienen a quitar algo espiritual que es una emoción negativa que es reflejada en una alteración física, entonces al quitar esto abres nuevos caminos, nuevos portales donde vas a poder definitivamente concretar tu sueño y también los hombres de Pisces van a estar tomando las riendas de la vida con la familia, van a estar como protectores, resguardando, también viene una sanidad espiritual para los hombres de Pisces porque van a estar amparados por la espiritualidad, sobre todo los que desean una sanidad espiritual la van a recibir esta semana, sobre todo los hombres y se van a coronar ante una situación donde estaban débiles como reyes, llega una puede ser incluso un ascenso algo que estabas postulando en lo laboral pero siento que es más por el lado de vida que vas a estar sobre ese problema que vas a poder vencer esa dificultad eso que era parte de una obsesión y que en el fondo lograste vencer esa obsesión, ese obstáculo y te coronas como el rey en la parte espiritual porque es tu fuerza interna la que hace que derribes esos muros esos miedos esas culpabilidades que tienes hombre de Pisces lo vas a derribar porque vas a tomar las riendas de tu vida y esto lo haces solo porque siento que algunos Pisces están como yo esto lo puedo hacer solo pero hazlo no te quedes con el yo puedo y sin hacer nada complementa las dos cosas y la mujer de Pisces esta semana también van a estar trabajando mucho en la parte maternal van a estar conectadas con su espiritualidad y para las personas que están embarazadas cuidado con hacer fuerzas muy muy grandes o siento que algunas Pisces están embarazadas pero como que todavía no asimilan el embarazo y están haciendo las cosas al ritmo de antes deben tener mucho cuidado con las hemorragias cuídense de eso porque siento que algunas mujeres de Pisces van a estar en algún embarazo riesgoso así es que a cuidarse a no tener sobreesfuerzo porque eso puede traer un conflicto para el bebé y para ti también mujer de Pisces así es que a tener mucho cuidado y para las mujeres que están en proceso de embarazo esta semana reciben la fertilidad están en los días realmente muy buenos para cumplir ese sueño y lo otro es que viene mucha creatividad desde el interior y van a poder hacer las cosas rápidamente lo que se pensó se hizo lo que sintió la mujer de Pisces en su interior va a poder canalizarlo y lo va a poder concretar de forma correcta solamente ahí en las que están embarazadas tener un poquito cuidado si estás haciendo las cosas muy muy rápidas sin tomar las precauciones correspondientes pero en definitiva es una muy buena semana porque sale la carga negativa de Pisces en general que está obstaculizando que los proyectos se concreten y que las cosas fluyan de forma correcta bueno Pisces esta ha sido tu lectura semanal espero haya sido de tu agrado y nos estamos viendo en la próxima lectura en la próxima lectura de tu agrado y nos vemos en la próxima lectura